Fue desmentido el rumor sobre la aplicación de exámenes presenciales en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila. RCG Media investigó los reportes que llegaron. La Facultad no tenía alumnos. La Facultad está sola, si gustan pasar a verificar las instalaciones, no solamente nos encontramos los administrativos y manuales aquí entre la Facultad. Se hizo el recorrido y las aulas, salones de cómputo y talleres se encontraban vacíos. Francisco Javier García, secretario administrativo, informó que a partir de este martes se iniciaron los exámenes, pero todos serán vía internet. Empiezan a partir del día de hoy, pero la mayoría de los exámenes se están aplicando de manera virtual. A través de la plataforma Teams se le están aplicando los maestros de exámenes. ¿Ninguno va a ser presencial para evitar contagios del COVID? No, la directora está pidiendo que sean de manera virtual los exámenes para evitar las contingencias del COVID-19. Con imágenes de Gerardo López, para RCG Informo, Eduardo Hernández.